El museo Bienvenidos, pasen, pasen por aquí He aquí, a los famosos dinosaurios Oh, dan miedo Sí, eran bestias peligrosas, asesinas Pero, pero ya no existen, ¿verdad, profe? No, 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 se extinguieron, murieron, bueno, hace millones de años y... ¡Dinomales! ¡Ay, ese se movió! ¿Eh? ¿Cuál? Aquel, mírelo, está vivo Ah, sí, increíblemente Ese monstruo viejo es Sanz, el Sanzaurio El viejo Sanzaurio El que inventó el bloqueo a Cuba hace ya... Hace ya más de 50 años Pero, pero, profe, dijeron que iba a desaparecer... ¡Iba! Pero Sanzaurio y su bloqueo siguen haciendo daño Pero Cuba sigue aquí Porque Cuba ni sea cobarda ni se rinde Que nadie interrumpe el rito Queremos amar en paz Para decir en un grito Cuba va, Cuba va, Cuba va ¿Cuál está tu? Cuba va, Cuba va, Cuba va, Cubaaz A French Man ¿Cuál está tu? Gracias por ver el video.